El penitenciario federal, lo contábamos la semana pasada aquí en Bella Tarde, elaboró un listado. Un listado donde pone personas que están en condiciones de tener el arresto domiciliario, con una pulsera electrónica o con otro tipo de vigilancia alternativa, y al mismo tiempo las personas que están en condiciones de tener una libertad condicional. Se armó un gran escándalo porque en la lista, además del turco Julián, además del tigre Acosta y otras personas bastante conocidas, aparece Alfredo Astiz, el ángel rubio, que está con dos condenas, una en el 2011, otra en el 2017, prisión perpetua, recién la libertad condicional en el año 2023. Y bueno, hablando un poquito con las fuentes y buscando un poco más de información, conseguimos la historia clínica firmado por el director de Sanidad, Raúl Jacob. Obviamente, bueno, esto es un extracto de la historia clínica. A ver, la repasamos, Nelson. ¿Qué es lo que dice? Primero, hipertensión arterial medicado. Estamos siempre hablando de Alfredo Astiz y un informe médico elaborado por el Servicio Penitenciario Federal. Sigue. Cáncer de riñón operado con extirpación del riñón derecho en 2016. Hasta acá lo que nosotros sabíamos era que el argumento del Servicio Penitenciario hablaba de un cáncer de próstata. Ahora, con la historia clínica, nos enteramos de esto, de un cáncer de riñón y la extirpación de un riñón. Acá está el cáncer de próstata, cáncer de próstata con extirpación y 40 sesiones de radioterapia en el año 2014. Es decir, esto es lo que informa en un comienzo el Servicio Penitenciario Federal y después hablamos del cáncer de riñón. Fue reestadificado y se indicó bloqueo hormonal con buena respuesta en 2016. Sigue la historia clínica de Alfredo Astiz. En 2017 se extirpó un nuevo sospechoso en la piel con resultado negativo para cáncer. Pensé que decía nuevo. Seguimos, creo que hay una clínicamente estable, dice la historia clínica, hemodinámicamente compensado. Esta es la historia clínica de Alfredo Astiz. Está firmada, lo decíamos Nelson, por el director Raúl Jacob. Tenemos el informe completo, esto es obviamente un breve resumen y es principalmente lo que informa el Servicio Penitenciario Federal a la justicia para que defina su arresto domiciliario a través de una pulsera electrónica. Esto es un raconto de la historia clínica de Alfredo Astiz. Bueno.